Y iniciamos en España, donde Lugo cayó como visitante 3-2 ante Leganes. José Luis El Puma Rodríguez ingresó al inicio del segundo tiempo y dio asistencia en el segundo gol de su equipo. Con este resultado, Lugo se ubica en la posición 11, con 31 puntos. En Bélgica, el Anderlecht se hizo con la victoria 0-2 ante el Ligue por los 16 de la Copa Belga. Amir Murillo jugó todo el partido. El Anderlecht se medirá en los octavos de Copa frente a la Unión Said y Joyce. Y con esto pasamos a Colombia, donde el deportivo Pasto empató sin goles ante el Atlético Nacional Miguel Camargo. Inició como titular, pero fue sustituido al descanso. Pasto bajó a la novena posición con 5 puntos. En duelo de Panameños, es el Carlos de Machado y el Cartaginés de Román empataron el 1-1. Ambos jugaron todo el partido y Román fue amonestado al 54. San Carlos sube a la tercera posición con 10 puntos. Y Cartaginés se mantiene en la sexta con 8 unidades. En México, el Pachuca encadenó su tercera derrota de manera consecutiva. En esta ocasión, ante el Querétaro, por marcador de 3-1. Roberto Nurs fue convocado, pero no vio minutos. Pachuca se ubica en la penúltima posición con 2 puntos. Y en Costa Rica, la Juelense empató 1-1 ante el Dimas Escazú por la primera jornada de la Liga Pro América Femenina en Costa Rica. Marta Cox anotó de penal para la Liga y jugó todo el partido. Mientras que la chiricana Yuriet González no fue convocada. En otros partidos, el Intercity de Josiel Núñez y Albert Frutos ganó 4-1 al Benigani. El Sliama Wanderets de Oscar Linton impactó 0-0 ante el Valletta.